Como pueden ver ya tengo todas las particiones que creé Ahora vamos a hacer lo siguiente Después de hacer esto deben de poner el disco de instalación de Ubuntu Así que vamos a usar la página de Linux Y aquí van a escoger el lugar en el que quieren Bueno van a bajar el ISO de Ubuntu 9.10 Una vez que lo tengan descargado Tienen que montar esa imagen a un disco virgen Y tienen que iniciar su computadora La van a reiniciar y tienen que modificar el BIOS Para que puedan entrar desde el... Perdón, para que puedan cargar el disco desde el inicio, del arranque Y una vez que reinicien con el disco adentro Va a pasar lo siguiente Van a empezar a leer el ISO de Linux, de Ubuntu Van a llegar a esta ventana Van a escoger obviamente que quieren leer a, no sé, español o inglés No sé cuál sea el caso Y le van a poner que quieren probar Ubuntu sin alterar su equipo Que es la primera opción Le van a dar entrar Va a comenzar algunos comandos Y esto básicamente significa que van a poder utilizar Ubuntu Sin necesidad de que se ha instalado todavía Voy a estar adelantando este video Para tratar de hacerlo Lo más corto posible, pero Ok, como pueden ver está Todavía corriendo los... Vamos a escaneando el disco Tenemos que tengan esta ventana Esta pantalla, bueno, su escritorio de YouTube Vamos a darle doble clic a instalado Ubuntu Y como ahorita hay un problema con el teclado Porque lo estoy corriendo Porque estoy corriendo la máquina en... En... Bueno, estoy arrancándola desde el disco No detecta el teclado, el ratón como tal Dije teclado, no sé por qué Así que voy a tener que hacer esto Voy a tener que hacer la mayoría de esto con... Con el teclado En vez del ratón Así que se van a ir a siguiente Después de que escojan su idioma Y después voy a empezar a configurar el reloj En la siguiente ventana... Vamos... Ok, ahí estoy España, ¿no? Estoy en España Y aquí es donde viene la parte buena Es la parte que mucha gente lo hace diferente Y aquí es donde viene la parte buena Vamos a comenzar a ver el particionado El disco Ok Algo más o menos así les va a parecer a ustedes Como pueden ver Ahm... Me marca la partición de 100 megas De recuperación de Windows Me marca el de 12 gigas Que es el de Windows Como tal Me marca el de 9 Casi 9 Que es donde vamos a instalar Ubuntu ahorita Me marca el de espacio libre Me marca el del datos Que es para tenerlos juntos Van a seleccionar esta opción Se van a bajar Y van a seleccionar Especificar particiones manualmente Avanzado Ok Se van a ir a siguiente Bueno, adelante Mucha gente acostumbra A su... Cuando instalan Ubuntu Acostumbran a hacer la carpeta O hacer la partición Del hogar De home La del boot La del arranque Ahm... Yo simplemente voy a poner La del swap Como ya había dicho en el video De... Del readyboost El swap file Que son los archivos intercambios Para la... Es para el intercambio de... De memoria Entre el disco duro Y la memoria virtual Pues bueno Más o menos les va a parecer algo así Esto Para que no se complejen La vida Todo esto que ven Ahm... Es de A Dev Es de A Uno Es de A Dos Es de A Bla 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 Eso es La forma en que Ubuntu Da particiones Así como en Windows Les marca la partición G La partición D La partición C Aquí de esta manera Se manejan los nombres Es básicamente lo mismo Entonces Tengo dos particiones La del sistema operativo Y la del recuperación Tengo aparte Esta Que es donde vamos a instalar A Ubuntu Atención Vamos a darle A la de 9 GB La vamos a dar en cambiar La vamos a cambiar A... Extensión 4 Como ya habíamos dicho Mucha gente usa extensión 3 Luego Vamos con lo nuevo Extensión 4 Le dice formatear partición Van a bajar Y vamos a seleccionarlo Como el punto de montaje Que es el root Pura diagonal Lo vamos a bajar Lo vamos a aceptar Va a volver a analizar el disco Una partición Me voy a tardar un poquito más Porque como les dije No estoy podiendo utilizar Mi ratón ahorita Simplemente la El teclado Así que Después vamos a hacer lo siguiente Vamos a bajar Al espacio libre Y le vamos a poner Añadir Vamos a Hacerlo de Este Vamos a hacer Lo que es una partición Para el swap Dependiendo Cuanta memoria Tienen en su disco En su computadora Cuanta RAM física Entre más RAM tengan Más chicos pueden hacer Yo lo voy a hacer Simplemente de 1 GB Vamos a ponerle 24 Lo van a bajar Lo van a poner Al principio No de hecho Lo vamos a poner Lo vamos a poner Al final En donde dice Utilizar como Vamos a cambiar esto A A un área de intercambio Que es el swap Y lo van a poner Aceptar Eso va a crear La Va a crear La partición del swap Analizando discos De nuevo Una vez que Que pase esto Más o menos Así les va a quedar Todo el El asunto De las particiones Se van a ir adelante Y Bueno Se van a ponerle Invo Contraseña Póngale más Contraseña Por si acaso Así está bien Así está bien Se van para adelante Aquí está Ok Y con eso es todo Vamos a ponerle Instalar Y comenzar a instalar Ubuntu En su computadora Voy a parar el video Ahorita Lo voy a adelantar Cuando ya haya terminado Ok Y ahora me está diciendo Que si quiero reiniciar Van a ponerle Reiniciar Ahora Y a partir de ese momento Ya tendrán instalado Tanto Ubuntu Como Windows 7 En su computadora Cada vez que su computadora Reinicie Van a tener este Bueno De hecho todavía no Listo Placo el disco Y le vamos a ponerle Entrar Va a reiniciar El sistema operativo Y ok Bueno a partir de ahora Cuando reinicie su computadora Siempre que la inicien Van a tener esta ventana Si se van hasta abajo Van a poder iniciar Windows 7 Si se van hasta arriba Van a poder utilizar Windows Perdón Ubuntu Pues bueno Eso sería todo Si tienen alguna duda Alguna pregunta ¿Qué otra? Me dejan un comentario Y Pues bueno Eso sería todo Ya me voy a salir De la máquina virtual Ya cumplió con su misión Y pues Eso sería todo Así que Bye bye